¡Suscríbete al canal! 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 Si Acer 12 se ha conectado, se ha desconectado quiero decir Eso es lo que dicen los de Galvadia, que Acer 12 se ha desconectado ¿Veis? Ahora os digo, ahora sabéis por qué os digo que estoy en la frente 8, 3 Y 7, 8 más 7, 15 más 3, 18 Si son unos mocosos, si, si, unos mocosos, que pegamos hostias como panes ¿Ves? 4 Magias Electro y 6 Magias Electro Ah, y os quiero enseñar el movimiento especial de Safer, que creo que no os lo enseñé Así que por eso le voy a atacar Y eso por hacerme daño en la intro Hijoputa Extraer 5 Magias Electro ¡Esta música es mega épica! Y portazo que he oído. Y... Carga la bola de Super Saiyan esta. Toma Genkidama. Mini Genkidama. Es lo único bueno que tienes que hacer. Por lo demás me parece un arrogante nazi cabrón de mierda. Pero bueno. Oh sí, que ha hecho el nivel. ¡Que ha hecho el nivel! A ver. Que no veo, coño. Ey, cobardes de Galavadia. ¡No os escondáis! ¡Me está haciendo perder la paciencia! Estás cómoda, cabras. Bueno, chiflado, me voy. Nautilus. ¿De qué me suena eso de Nautilus, tío? Aparte del juego. Ni Putin ni idea. Mika, que si quieres puedes hablar, ¿eh? Ah, bueno, bueno, vale. Por si querías comentar. Mira, ese se está escondiendo de una estatua. Cuidado. A ver. peligro... ¿De qué no se digan? No, no. Aunque no... ¡Suscríbete al canal! 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 Atacamos con la espadita de Squal Y ahora Cell se encabrona Y pega dos puños ¡Joder tío, pero Cell! ¡En serio! Un cuchillazo de la espada de Squal 98 de vida Eh, dos puntazos de Cell 168 Pero qué cojones pasa con Cell aquí No sé, lo digo muy serio ya, eh Lo digo ya... Desde el corazón Cell, tú que te has metido Ya no queda más Lo sé Sí, eres super saiyan ahora ¿Es cuál modo super saiyan? ¡Eh! Que estamos aquí Bien, a esperar a que lleguen más soldaditos De plomo, entonces Pues sí, eso parece Esperar, odio esa palabra Pues te jodes y te aguantas Mira, aquí hay un perrito muy majo Mira, 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 mira lo que hacemos el perrito ¡Ah! Le corro las patatas, mira ¡Uh! Le corro las patatas Sí, Fer, que no te muevas Que estoy yo en medio, que no te puedes mover Yo también quiero observar la estatua esta Parece que ha empezado Sí, pues no, ¿el qué? Los recibiremos como se merecen ¡No estorbes! ¡Fuela! ¡Fuela! ¡Eh, los de Galvadia! ¿Qué os pasa, eh? No me hagáis perder la paciencia Bueno, pues nada Habrá que esperar Sí, Fer, en serio Déjate darte golpecitos en el hombro Con esa espada Que al final te vas a cortar El hombro Como tarda Y que lo diga el surpallo ¿Qué esperan los cerdos de Galvadia? ¡Qué rollo, eh! ¿Tú qué pasa? Si no partes la cara Alguien no quieres... No te aburres O sea, no te diviertes ¡Que vengan ya! Quiero acción Cuidado, eh Que se nos pone farruco el self ¡Buah! Se encabrona, eh ¡Que dejes de cortar el aire, tío! ¡En serio! Ya no aguanto más Es que hemos venido a jugar con perros Exactamente En serio, tío Seifer, no deberías de cortar el aire El aire es incortable Mira el perrito como lo guiamos Mira, mira, mira el perrito Mira el perrito Ay, qué mala perrito A ver, vamos a contar cuántos son, eh A ver, ese es uno Sí, sí A ver, uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Ya está! ¿Solo seis soldaditos? Es el enemigo No jodas, en serio ¿A dónde van? ¿Qué es aquella cosa en la montaña? Donde graban los películas, hermano, no te jode Vamos a averiguarlo No quiero Rubiales Rubiales No podemos No podemos Nuestras órdenes Oye, ¿no eres tú el que estaba El que estaba aburrido? ¿Es cuál? Haré lo que manda el jefe Pues qué sumiso eres, tío En serio ¡Ja! Lo que manda el jefe Si tú también quieres ver sangre Qué sádico Puto sádico de mierda Es una buena oportunidad Para probar lo que he aprendido Entrenando contigo Gracias a ti Ahora sé cómo enfrentarme A los que pelean sucio Al fin te has dado cuenta De cuánto me debes ¡Ja, ja, ja! Joder Este se lo toma como un halago, eh ¡Ey! ¿Os habéis hecho amigos o qué? Se ve que sois de la misma calaña Bueno Modo filósofo de Cell, tío Pero dejadme que os diga algo Esto no es una misión cualquiera Cell, modo filósofo Activado Es un examen ¿Qué queréis? ¿Que nos cateen? Vale Tú te quedas aquí entonces No quiero cobardes en mi grupo ¡Come on! ¡Come on! Cell, no me hagas caso Oye, Seifer Si vamos a ir cuanto antes mejor Saifa Saifa Venga, Saifa Vamos, Saifa El objetivo del enemigo Es aquella construcción A la cima de la montaña Nuestra misión es estorbar sus planes En marcha En marcha Entendido Entendido A ver, Jackie Chan Rubio Vámonos Chan, 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 chan Trueque Electro Topa Seifer Eh, Squad Electro Pues topa Seifer Ahora se lo volvemos a dar Magias de clase plus Seifer Lo convertimos todo En Electro plus Y a la magia que le quedaba a Skull También se la pasamos A Seifer Habilidades Magias clase plus Seifer Y ya tenemos 45 Magias clase plus O sea Electro plus Con Seifer Mira, aquí Justo aquí Se me quedaba petado En el emulador Justo en lo que es el puente A ver Soldados Galvadia Bueno, soldado Este es el pringado al que le han dejado atrás Bueno, ahora Si me permitís Eh, os enseñaré El ataque de Cell Mira, soy tonto Y me pego yo solo ¿Cómo se pega el solo? No lo sé A ver si me Me voy a fastidiar Joder que no, tío Muy bien Ahora la cosa va a ser A que me mata a Cell Ya verás Ah, no, mira Ki-ai Ki-ai Vale, curamos a Cell Antes de cagarla Ki-ai Ya tenemos que pulsar Una combinación de botones Para hacer diversos ataques La verdad es que este es el Minosan Y a veces tocan Eh, superataques Bueno, da igual Básicamente es eso Y le hemos pegado una paliza Como bien habéis visto Al bicharraco ese Bueno, bicharraco Al soldadito de plomo ese Poción que por cierto la vamos a usar ahora Con Es, eh, Cell ¿Cuántas pociones tenemos? Vale, tenemos 8 Una me puedo permitir usar Y pasamos A la siguiente zona Yo sí Seguiré diciendo que este es el mejor Final Fantasy de todos Es de ¿A qué más ha jugado? ¿Qué diablos querrán ahora de la torre de transmisión? No lo sé ni tú ni nadie Cuando era niño salí a jugar en la torre de transmisión En aquella época ya estaba cerrada Me han pillado desprevenido Uff Uff Gilipollas Gato Montes Venga A ver, ¿qué pasa? ¿Quiénes sois? Somos aspirantes a SID Venimos del jardín de Balán ¿Cuál es la situación en la cumbre? Los soldados de Galvadia han tomado la torre de transmisión ¿Qué os puedo decir? Esta montaña siempre ha sido un nido de monstruos Si pensáis subir, te hará cuidado Arrg Un mini jefe Y digo mini jefe porque es más fácil matar a Venoman, tío Esto es Venoman Se han atacado por sorpresa Uff, sí Ey, vosotros, escuchad El último ataque da más experiencia Dejadlo para mí, ¿entendido? Solo por eso no te lo voy a dejar Solo listo Mira que hostia ha pegado con la ganta, hijo de la hija puta Mira, está cansado, tío Que se joda Yfrid Y sed de venganza Exterminio Aunque creo que el fuego no le afecta mucho Pero bueno, de verdad Ya que es el único momento del juego en el que puedo controlar a Seifer Y usar su ataque especial Por lo menos lo aprovecho Ahora invocamos a Ketchal Y su tormenta eléctrica Damos bastante apoyo Como veis en la play es mucho más fácil darle apoyo Venga, 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 venga 154 A este nos lo fundimos ahora en un flix-flash Rápido ¿Todoavía no? Vale Pues nada Te tendrá que caer una bola de fuego encima Ya lo siento Ah, por un momento creí que me iba a atacar así Y me tío Uff Justo tiempo Para curar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Grava mágica. Eso me va a venir de Putum Mother De modo que también hay monstruos. ¡Que palo! Así será más divertido, eh. ¡En marcha! ¡Más divertida! Vale. Vamos a ver. Magia. Squaw. Cura. Vamos a curar a soifero un poquito, pero no. Un poquito. Squaw. Vale, ¿qué iba a hacer yo? Ah, sí, magia del elemento rayo, o elemental de rayo, crema mágica, para Seifer. Eh, no, habilidades, magia clase plus, Seifer, electro, 49. Es cual, ah mira, es cuanto tiene. A ver, ahora, magia, squad, trueque, electro, para Seifer. Y electro plus, para Seifer también. Bueno, ahora le damos habilidades, magia clase plus, joder, esto es un tostón, ya lo sé. Y conseguimos un electro más, un electro plus más. Y nos encaminamos hacia la torre de transmisión. Trololol. Toco, 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 toco. A ver, bueno, ahora Seifer se separará del grupo. Mira como campean ahí, todos. A ver. Generador en orden normal de funcionamiento. Sobrealimentador activado. ¿Qué hacen estos tíos? Se ha detectado un cable dañado, procederé al reemplazo. Entendido. Royer. Royer, Royer. ¿Están reparando algo? Bah, nada que ver con nosotros. Oye, es tu primera batalla. Apuesto a que estás temblando. No sé. No sé. Prefiero no pensar en eso. A mí me pierdo el combate. Miedo. Ja. Después de cada batalla siento que estoy más cerca de hacer realidad mi sueño. ¿Qué sueño? Tú también debes tener uno. Lo siento, no me gusta hablar de esas cosas. ¿Por qué no? Vamos, habla. Coño, salí interrogatorio. ¿Y a ti quién te ha dado vela en este entierro? Pues un candelabro. Ja, ja. Grrr, ya verás. Qué chiste más malo acabo de hacer, tío. ¿Qué haces, tío? ¿Espantando a las moscas? No. Avisando al primo diez de que se ha conectado. Ja, ja. Grrr. A ver. Coño, pasa ya. Y tus diálogos. Aquí estáis al fin. ¿Qué? ¿No suena de algo? Aparte de que fue la tía que se pegó la hostia de su vida. Sí, sí. Tú sacas la lengua. ¿Te has pegado una hostia? Esta es la del jardín de Balam. La que se tropieza con nosotros. ¿Sois del equipo B, no? Ah, eres tú. Gracias por mostrarme el jardín. ¿Ves? Lo que yo os decía. Ahora me oriento un poco mejor. Ah, yo me llamo... Selfie Tillmint. Mensajera del equipo A. Vuestro jefe es Seifer, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Alguna vez te hablaré de mis sueños de gloria. Qué duro es ser mensajera. Jefe... ¡Espera! Esos son los diálogos de memoria, tío. ¿Qué esperáis? ¡Vamos! Si os tiráis por ese barranco, os quitarán puntos. Así que... Yo prefiero tener mi rango de sed bastante alto e irme por aquí. Bueno, bastante alto. Tampoco los monstruos que os encontréis por aquí. Por cierto, me acaban de saltar. No son muy fuertes. Quiero decir... Estos, por Dios. ¿Qué van a ser fuertes estos? Como mucho el rojito este, pero ya. Ahora todo lo que tenía Seifer lo tiene la chica extra, ¿eh? La Selfie. Venga, toma el porcuro el soldado de palotilla. No, pues venga. Si es que hay lo que yo digo, pero... Sele está dopadísimo, eh, tío. Está más dopado que el doping. Que el señor doping. No hay magias electro. Eso me gusta. Taca, 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 taca. Hasta los huevos esto ya. ¡Qué pesado el Kyo este, tío! Le voy a pegar una paliza gitana. Vale, muérete. Que no te mueres, tío. Pues te absorbo el electro, tío. A mí me da igual, ¿eh? Uy, verás, joder. Ya va a 30 minutos esto. Pues da igual. Va a ser más largo que 30 minutos. Porque yo quiero enfrentarme a la jefesina. ¿Mueres? Vale, mueres. Muy bien. Has hecho caso a tu señor. Cola de Fénix. Eso es muy útil. Porque revive. Revive a los Bloodl. A ver. Piros a la mierda. No voy a extraer más electro, ¿eh? Yo ya lo aviso. Que le den por culo a la magia ya. Ya me las apañaré. Sel, venga, ataca, Sel. Joder. Que dos puños se carga un soldadito, tío. A este los juguetes no le debe gustar mucho, ¿eh? No, no. Bueno, vamos, 31 minutos. Y yo creo que... ¿Cómo habéis tardado tanto? ¿Por qué no habéis saltado? Si era apenas un escalón. ¿Apenas un escalón? Un precipicio, diría yo. ¡Estás loca! Es cual. Es cual. Tienes razón, ¿tú crees? Tienes razón. Es cierto, a nadie se le ocurriría saltar de esa altura. A mí sí. Bueno, que basta. Vamos juntos, ¿eh? ¿Os habéis equipado con guardianes de la fuerza? Sí, ¿seguro? Eh... Soy tonto, pero no tanto. Chabala. Sí, va. ¿Veis? Lo tengo todo. Lo tengo todo, papi. Lo tengo todo, papi. Tengo, papi. Tengo, papi. Tengo, papi. Tengo, papi. Tengo, papi. Pero no tengo la esa. Bueno, yo sí. Yo tengo hasta el bachillerato. Eh... A ver. No. Eh, antes de nada... Mmm... Por si acaso... Aqua... Aqua de Gioia. Te entrego todas las de Aqua. Porque... Aparte de Electro... Lo que más le afecta es el agua. Le afecta más el rayo, obviamente. Pero... Por si acaso me quedo sin magias Electro más... Es mejor prevenir que curar. Ya os lo digo yo. ¡Wow! Así que esta es la torre de transmisión. No, es la torre del culo. Es inmensa. Nos ha jodido. ¡Aaah! 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 ¡Eh! Cobardes. ¡Aaah! ¡Bee! Mira, mira, mira. Es que... Es que... No le hace ni puto caso, ¿eh? Se me escapa el jefe de equipo. No. No se te escapa. Solo te está... Evadiendo. Solo te está dando el respeto que mereces. ¿Ha subido? No, ha bajado. No te lo digo. Señor jefe del equipo. Señor jefe del equipo. ¡Eh! Vale. Esto es tiniebla. Esto lo vamos a usar y se lo vamos a dar a selfie. Quizás no ahora, pero quizás luego sí. Primero, aconsejo guardar. Por si no son muy buenos, en Final Fantasy VIII, guardar. ¿Veis esta partida? Bueno, esta es la partida de la... La pro. Mi partida pro. Esta es la partida del... Del canal. La 2. A ver. Vale, que estima de cargas, conduce el nivel superior. ¿Subimos? ¿Subimos? ¡Sí! Vale. ¿Piensas que soy una niña? ¡Sí! 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 Capitán Vicks. Ah, sí. Ah. Si algún informe es en el nivel superior de la torre, se ha observado una sombra fantasmagórica. Deja de fumar a esos porros, anda. Capitán Vicks. ¡Cállate! No me es que estoy ocupado. Inserto esto aquí, ajusto esta tuerca. ¿Por qué tendré que reparar yo esta maldita torre? Un militar de mi rango, perdiendo el tiempo para este trasto. Mientras usted patrulla... Termina patrullar en los alrededores, señor. Ajá, esto va aquí. Y ahora... Aprieto un poco aquí, conecto esto... ¡Ya está! Buah, se pone impresionante cuando es una hora. Es que la música es que es la hostia, tío. ¿Tienes que? Mira qué guapo es cual. Ja, qué guapo. Dios, ese, pues es que él es peor. Que nada, hombre. Que una broma. Tranquila, chicas. No lo te veis. Sé que es cual es muy guapo a vosotras. Eso tiene pinta de emitir un rayo cósmico Súper guay Bueno, 36 minutazos Vamos ya Hacemos esta peleita Guardamos y dejamos de grabar ¿Qué haces? Eh... Dime tú, ¿qué has venido a hacer aquí? Dime tú, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Qué ha pasado con los soldados de abajo? Wets, encárgate ya de estos insolentes Me parece que no estamos Wets Uy Yo he terminado mi trabajo en esta torre De modo que me voy a abrir paso Lástima Ah, ¿qué has hecho? Silencio Música de jefe final Que bueno, este no es que sea mucho Pero el jefe final viene después A ver Consejos que os recomiendo con la... Esta... Veréis lo que es bueno, mocosos En la batalla contra... Vix Extraer Snap Trolled Pues sabes, que me hayan hecho ¡Vículo 20 de蹴! Ah Sé que yo Te he entendido Termino Conocin Atene Que Impresик O Comlave Pure La Se Que rules Gracias Silicon La pe que se dedique a tocarse la moral. Bueno, que también extraiga. Es una... por lo menos de momento. Que haya uno que cure siempre. Yo os lo... Aviso. Le vamos a cejar un poco con selfie. Bueno, vamos a intentarlo. Mierda, ha fallado. Bueno, no pasa nada. Le extraemos un poquito de Esna. Un poquito de Electro. Y menuda hostia que me ha dado. Pero eso no me ha quitado 34 de la vida. Espera, espera, espera. Voy a estar aquí como los híquicos. Si no, no tendría nada. Vale. Capitán. Wedge que tiene, no tiene nada. Como me veis bien. Wedge Electro. No. Es cual? Wedge cura? Bueno, los diálogos de Biggs y Wedge si queréis los me dices. No, pues no. Y yo creo que con una invocación los matáis ya. Lo curo porque... vais a la distancia final. Ya os lo digo yo. Este que extraiga Esna y esta que extraiga Electro. Vale. Ya va a ser iniciado. Le apoyamos al... Le apoyamos al... Le apoyamos al polio de la fuerza. Y yo creo que estos dos ya salieron fáciles. Son muy fáciles, la verdad. Pero el enemigo no es este. Capitán, nos va a caer un culo. Deja de lamentarte de una vez. Cura. Pues parece ser que no, que no lo hemos matado. Eschidrame. Ya, pues sí. Esna. Que extraiga Electro. Invocamos asilo. ¡Eh! Invocamos asilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Seogar el Coljo de Diamantes de Sheiva! ¡Y empezamos a eliminar a los Kia어야 de Galvatia! ¡Machacamos el botón Cuadrado! ¡Guau! 149 ¡Y yo creo que ahora sí, ¡Se Finí! Sí ¿Qué diablos? Y aquí aparece el auténtico enemigo El Bioref Le extraemos sirena Muy importante ¿Qué porras es eso? Ya tenemos al guardián de la fuerza, sirena Y extraemos esta magia interrogativa Que es doble La vamos a tener que utilizar en el próximo combate 60 de vida Tampoco quita tanto, pero... Mejor prevenir que curar Extraemos un poco de doble con todos Y Gotham 55 se ha conectado O Gotham, me da igual Es muy útil Doble nos permite usar dos magias en el mismo turno Ah, me devuelve a Dor dos hostias Esto hará lo que yo aconsejo Lo que yo aconsejo es Extraemos y aplicamos doble En el que cura Y con nosotros dos vamos invocando guardianes de la fuerza En el rato Yo os lo que aconsejo Luego ya lo que queráis hacer vosotros ¿Veis? Magia Doble Cura ¿Quiénes tienen menos vida? Pues Selfie Y yo voy a ser squad Ese ataque quita bastante vida Yo digo que tengáis ojos Ojo con ese ataque ¿Veis? Como veis Gastamos dos de magia Pero podemos usar dos magias en el mismo turno Y ahora usamos las llamas del infierno Machacamos el botón cuadrado Para quitarle más y más y más vida También podríamos pasar directamente al ataque Que se iría invocando todo el rato a los guardianes de la fuerza Pero, como bien sabréis Los guardianes de la fuerza tienen su propia vida Y a Ifrit no le queda mucha vida Que digamos Es mejor no matarlo Que si no nos puede venir Y luego necesitamos un objeto para resucitarlo Un polvo de diamantes Y uno de pruebas 2012 se ha desconectado O se ha desconectado Joder ¿Pero qué queréis? ¿Ser famosos? ¿Hasta todos en mi vídeo? ¿O qué? No es que tenga muchos seguidores Pero, joder Venga, si va Congélale todo el culo Si os fijáis bien Recuerda un poco a A la mala de De Parasite B1 El bicho ese Vale, ahora invocamos a Ketchal A ver ¿Veis que se ha recargado muy rápido? ¿Veis que se ha recargado? Nos traemos electro Para el combate de más tarde Y volvemos a machacar el cuadrado Para que Ketchal le dé una buena paliza Al violín Ciento cinco puntos Bueno, da igual Churruscazo 580 La quitan Joder Es que no sé Que día tiene Este cabrón Creo que Cell tiene Libra Ahora uso Libra Seis magias Electro Y siete magias Electro Electro El Biore habita la torre abandonada de Dole De origen incierto incluso los habitantes de Dole desconocían su presencia No Invulnerable a Veneno A ver Pero lo que quiero ver es lo que le afecta Tío Monstruo Volador No, no tiene puntos débiles A ver Cura A Cell Y a Selfie No puedo hacer la teca especial Así que nada Extraemos un poco de Electro No, no, no No, no No, no Porque creo que dentro de nada Va a hacer su ataque De la tormenta este De los huevos Y prefiero que a Ithin no le pille Tres magias Es que A ver cuánto le quitas Al de dos puñicazos Te has hecho nombres El tío, en serio Que char Esto es lo que esperaba Alito de tormenta Vale, bueno, pues Ifrit ya no tendrá que sufrir ese ataque Ketchal sí, pero bueno, Ketchal es un machote y aguanta todo Vale, ahora atacamos con todo lo que tenemos Para empezar con la tormenta eléctrica Machacamos bien el cuadrado Para darle mayor potencia al ataque Y llegamos al 162 Vale Vale, le explico sonar conmigo 174, wow, otro ataque como ese y creo que ya lo eliminamos del mapa Uff, es que los otros bajan muy lento Ahora atacará con la garra, no, mierda Extraemos electro Eh, no, cura no le afecta a los guardianes de la cruz, eh Por si lo ibais a sugerir Que le cura el Seiclip Se le junta un objeto que no tengo Polvo de diamantes con Shiba Y yo creo que para la próxima, para un llamas del infierno Yo creo que ya Si no lanzamos otra vez a Ketchal y fuera Este va a ser lo mejor Y ya está Pues no, acaba de morir Es que mira, mirenme que va a ir más en el que tiene Bueno, y se deshace Y eso ha sido todo Del Biore No era tan difícil, ¿no? Se queda en silencio y... No suben de nivel estos Dos elixires Dos chalés Cuatro resucitadores jefes Un arma de marzo Dieciocho PH Sireno Pues le vamos a llamar Sireno Yo no le voy a quitarles el nombre A ver Varias cosas antes de acabar con esto Señor jefe del equipo B Señor jefe del equipo B Tengo un mensaje para usted Orden de retirada Sed si aspirantes a sed Presentarse a las siete O sea, a las diecisiete horas O sea, a las diecinueve horas En la playa Retirarse Si aún quedan enemigos Yo solo soy una mensajera No la tome conmigo La orden de retirada es absoluta No debemos llegar tarde a la lancha ¿A qué hora has dicho? Repito Orden de retirada Seds y aspirantes a sed Presentarse a las diecinueve Joder A las diecinueve horas en la playa A las diecinueve horas Quedan solo treinta minutos Os veo en la playa en treinta minutos A correr Vale jefe Se ha ido Que carota Que tío No somos nada para él ¿Por qué no se lo preguntas? En marcha A ver Antes que nada Enlaces Bueno, no Ya lo hago, compañero O sea, la próxima vez que esto Pero antes de nada O esto Ojo observador Porque lo vamos a necesitar Bastante Y sí, bueno Enlaces Selfie Y lo equipamos con sirena Bajamos A ver Aquella banda de sandijas es el blanco Que no escapen ¡Al ataque! Y guardamos Guardamos Y volvemos a guardar Y bueno Eso es esto por hoy ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!